Todo debe ser perfecto para el baile. Hay tres cuartos que necesitan de tu atención. El salón de banquetes, la cocina y la alcoba de su Alteza. Con tu ayuda, todo estará listo para el banquete como por arte de magia. Ahora, escoge un cuarto ahora y comencemos. Si quieres regresar aquí en cualquier momento, solo selecciona Menú. ¡Oh, qué desastre! Debieron haber sido Pompón y Lucifer. Por supuesto, esta no es la manera de recibir a los invitados a la cena. Debemos ordenar una cosa a la vez. Usa tu control remoto para seleccionar el objeto que te describo y presiona Enter. Tendremos este cuarto en condiciones óptimas antes de que puedas decir Bibbidi-babbidi-boo. ¡Comencemos! Sigue intentándolo. Estás más cerca de lo que crees. Esto calentará el cuarto perfectamente si la apilamos en el área adecuada. Endereza este objeto para que la imagen se vea perfecta. Este tipo de cera definitivamente no va en el piso. Este tipo de cera definitivamente no va en el piso. Me temo que esta imagen no es muy apetitosa. Por favor, vea la raíz de este problema de inmediato. Este objeto tal vez tiene brazos y piernas, pero no puede pararse sin tu ayuda. Puedes colocar esta obra de arte en su posición correcta. Oh, adorable. El escenario perfecto para cenar esta noche. Gracias por tu gran trabajo. Buen trabajo, pero por favor no te detengas ahora. Los invitados llegarán pronto. Cenicienta podría necesitar que la ayudaras a vestirse para la cena. Con tu control remoto, escoge el vestido correcto y los accesorios que le combinan para hacer un juego perfecto. ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Esos accesorios son perfectos! Cenicienta necesita hacer algunas compras y otros pendientes mañana. ¿Podrías ayudarla a ponerse la ropa correcta? ¡Claro que puedes! Cenicienta podría... ¡Está muy bien hecho! ¡Sabía que podía contar contigo! Cenicienta estará impresionada. ¡Sigue con el buen trabajo! ¡Gracias al cielo que llegaste a tiempo! Los cocineros están tan ocupados preparándose para el baile que olvidaron hacer el postre. Puedes hacer unas pastas o galletas, como algunos las llaman. Al príncipe le encantan. Y Cenicienta tiene una receta deliciosa. Hay tres grupos de ingredientes listos para mezclarse. Deben ser mezclados en el orden correcto para hacer la pasta. Solo selecciona y marca un grupo a la vez y presiona Enter con tu control remoto. Si los combinas bien, tendremos esas pastas en el horno de inmediato. ¡Gracias! Los mezclaste de manera incorrecta. Inténtalo de nuevo. No es correcto, pero démoslo. ¡Gracias! O no, no es el orden perfecto. ¡Sigue intentándolo! 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 ¡Sigue intentándolo!